¿Qué es el talento internacional que vive en Barcelona? Conocer la opinión del talento internacional que vive en Barcelona es el objetivo del Barcelona Global International Talent Monitor que por segunda vez hemos hecho en colaboración con el Banco Sabadell. Y en el caso concreto de Sabadell hemos puesto en marcha un servicio, el Welcome Service denominado, para intentar ayudar en estos primeros días, estos primeros meses de llegada a Barcelona. Este Welcome Service es un espacio abierto, un espacio en web accesible para cualquier expatriado o cualquier persona que se quiera interesar por cómo llegar a España, cómo llegar a Barcelona, con información de todo tipo relevante. Lo que salió en el informe, pues lo típico, temas de documentación, temas de vivienda, temas de colegios para los niños, fiscales, etc. Un serie de aspectos que son relevantes y que te hacen una entrada en el país, sobre todo si te lo explican en tu idioma, mucho más sencilla. En el caso del banco, los clientes extranjeros son importantes y tenemos un foco muy específico con ellos. Hay incluso una dirección de negocio específica para clientes extranjeros. La relación del banco con los extranjeros lleva muchos años, pero todo esto nos ha llevado a tener más de 770.000 clientes extranjeros. Todos y aquí, todos, ciudadanos, asociaciones, el Banco Sabadell también, y están haciendo cosas en ese sentido, tienen la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de ser una ciudad abierta y acogedora con este talento que puede escoger donde vivir y que muchos de ellos ya han escogido Barcelona como ciudad donde vivir, trabajar y aportar valor a nuestra comunidad.